Como están gente del canal de RGCM Gameplay, como están estamos en un nuevo video Esta vez de una opinión sobre un rumor que les pasa mucho tiempo, pero bueno yo quiero dar mi opinión sobre Que Ryu y Roy iban a estar en Smash La verdad esto va para partes buenas y malas Inicimos primeramente con Ryu, la verdad Ryu sería el segundo personaje de Capcom en este juego de Smash Y la verdad nada nos estaría tan mal porque Ok, no es el personaje que quiero con todas mis ansias que esté en Smash Pero no sé, es un personaje que me gusta y que de por sí pueden sacar buenos movimientos para él Es decir, su juego de por sí ya de peleas y ponerlo en un juego de peleas aparte Pues eso les haría el trabajo de buscar movimientos tan rebuscados Si me entienden Incluso al mismo puedo usar el Hadouken en sus patadas Incluso podría hacer su Final Smash, volverse Akuma Pero en esta noticia como dije no es todo, es color de rosa Muy bien, aquí voy Sakurai Maestro Solamente tengo que decirle ¿Es en serio? Mira, a ver, a ver, a ver Yo sé que... No, mentira, no sé, no sé quién quiere a Roy de regreso en Smash, en serio Digo, entiendo que haya puesto a Lucina por el hecho de que fuese el último juego de Fire Emblem en el Awakening hasta ahora Pero poner a Roy es ridículo Ok, entiendo Si volvieron a poner a Doctor Mario, eso le agradezco De alguna forma se les ocurrió poner al asqueroso de Pete Sombrío Ok, me lo tuve que aguantar Y de repente, bueno, Lucina al final me gustó del todo No fue tan malo como pensé Pero está bien Ok, me acostumbro a sus movimientos y todo eso Pero poner un clon de nuevo de la misma saga con los mismos movimientos del mismo personaje Eso no está bien Digo, si querían meter un personaje de regreso ¿Por qué no pusieron al Pokémon Trainer o a Squirtle o a Ibizor individualmente? O el regreso de Snake O por lo menos un Ice Climber o Pichu o algo así Y si se están preguntando Pero oye, mencionaste a Pichu Eso significa que él también es un clon y no debería estar aquí ¿Por qué no sirve? Igual es de Millie Pues sí, pero Pichu es un personaje clon, lo admito Pero es de la saga de Pokémon Y muy rara vez se ve que un Pokémon sea un clon de otro Es decir, sé que mucha gente dice que Lucina y Mito son clones Pero al mismo tiempo ellos tienen movimientos diferentes En cambio, Pichu, Kachu y Pichu no Pero por lo menos tendré una mínima justificación De decir que por lo menos no hay clones en esa saga En cambio en Fire Emblem Ya de por si hay uno, no vamos a poner otro Así que, Ryu Ok, como dije, no es el personaje que más quiero Pero ponerlo está bien Lo admito y lo jugaría, digo, jugaría con él Pero Roy Ni se los curra meterlo de nuevo En serio, por favor Y muchas gracias Y bueno, eso será todo Así que espero que este video les haya gustado Les haya entretenido Que le den like, lo compartan, suscriban y esas cosas Y nos vemos hasta la próxima Soy RGCM y esto fue RGCM Gameplay Chao